¿Qué es la gesta de Malvinas? Yo creo que lo importante es estar una vez más, yo les decía recién en la charla y en alguna reflexión a todos los veteranos, una vez más en muy poco tiempo, en apenas dos meses debe ser la sexta vez que tenemos un encuentro para conmemorar y para celebrar lo que fue la gesta de Malvinas y además por supuesto para ponerle nuestra atención como responsables, como gestión que somos a las necesidades de nuestros queridos veteranos después de todo lo que les tocó pasar, el olvido de los primeros años, pero creo que ahora realmente la gestión tanto del presidente como de la gobernadora como la nuestra acá al Morón ha atendido puertes para estar más cerca de sus problemas y de su día a día. ¿Cuáles son esas necesidades que están atendiendo? Bueno, lo primero que ellos nos plantearon, ni bien nosotros asumimos aquí a nivel local, fue sobre todo relacionada con cuestiones sanitarias, con cuestiones de salud, de lo prestacional, como bien decía recién el presidente de la Federación Provincial, ellos tienen una sintomatología muy particular, consecuencia siempre del estrés posguerra y con patologías derivadas de eso, que tienen una atención bastante específica, lo primero que me hicieron saber a mí es que aquí nosotros a nivel municipio en lo que podíamos dar una barça íbamos a dar, que es toda la parte de atención primaria o algún nivel de complejidad, pero la preocupación de ellos es que esto era en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la nación, por eso inmediatamente lo que hicimos fue concertar una reunión con la gobernadora de la provincia y con su equipo, con el equipo de salud y con el equipo social, para que ellos directamente, nucleados en su federación, puedan transmitirle esto directamente a la gobernadora, tengo entendido que se está trabajando concretamente en esto, y lo de hoy me parece que también es una buena noticia, que haya estado el doctor Regazzoni acá, haciéndose cargo de este tema, cuando ellos señalaban lo mismo, que están acostumbrados a no tener respuestas directas en términos prestacionales y en términos personales, ustedes saben que todos ellos son afiliados de PAMI, o sea que su prestador natural de toda esta patología es el instituto, así que nos parece que hoy dimos un pasito más en esto de estar cerca de las necesidades de ellos, creo que ellos lo interpretan así, y me parece que hay un largo camino para recorrer donde nosotros tendremos que mejorar lo que el Estado viene haciendo y ponerlos en valor a ellos, como decimos siempre, como historia viviente, como testimonio, que es lo que en el caso particular de Morón, pero yo creo que toda la provincia de Buenos Aires ellos están haciendo, ir a los colegios, dar las charlas, contarnos su vivencia, su experiencia de lo que fue la guerra, y haciendo también un poco de cuestiones de política activa, en el caso puntual de nuestros veteranos, ellos nos dan una mano grande con el tema del arreglo de los bancos, y nosotros llevamos los bancos refaccionados a los colegios, digo, hay toda una actitud de insertarse y de estar cerca también de la gente con una vocación de servicio que nos parece importante. ¿Cómo va a articular, cómo va a asistir el municipio, desde sus equipos de salud, más la UGL 29 de PAMI, con los veteranos de Malvinas, no solamente de aquí en Morón, sino de la región? Claro, exactamente, sí. A ver, en línea con esto, ¿no? Van a tener una reunión la gente de la federación con el titular de PAMI, con el director ejecutivo, y a partir de ahí seguramente se articularán las políticas para seguir avanzando en los temas puntuales. Inclusive nosotros ya para dar una mano estamos también trabajando con PAMI en términos prestacionales para ampliar la prestación a los ofiliados de PAMI en general, lo cual en Morón va a hacer que muchos de nuestros vecinos ya no tengan que salir del distrito de la jurisdicción para tener alguna prestación médica, sino que por intermedio de este trabajo conjunto que hacemos con el PAMI la puedan tener también en Morón.